Familia, muchas veces nos han dicho que debemos consumir dos litros de agua al día. ¿Me cuesta un trabajar? Sí, la verdad sí. Pero bueno, ¿será cierto que aplica para todos? Hay que descubrir esa respuesta a esta y otras dudas en lo que se dice y lo que es con Alejandra Carvajal. El agua es vida. Y por eso hay que informarnos sobre lo que se dice y lo que es del consumo de este vital líquido. Se dice que todos tenemos que tomar la misma cantidad de agua al día para estar hidratados. Eso es falso. Cada persona es distinta y tendrá requerimientos diferentes y cuidados especiales. Yo, por ejemplo, soy donador renal. Debo de cuidar más mi hidratación. Mucho se dice que tomar un vaso con agua tibia en ayunas con un poquito de limón te ayuda a adelgazar. También se dice que el agua es el líquido por excelencia para hidratar. Esto es lo que se dice. ¿Pero qué realmente es? Esto es totalmente falso. No hay ningún sustento científico. ¿Y es el agua la principal fuente de hidratación? Esto es totalmente cierto en condiciones generales. Hay casos muy especiales, por ejemplo, en niños, por ejemplo, con diarrea, donde forzosamente se le tendrá que adicionar electrolitos para poder rehidratarse correctamente. He escuchado que mientras comes y tomas agua, pues engordas. Yo quisiera saber si eso es realidad. Totalmente falso. No hay absolutamente ninguna asociación. Y incluso al revés. El beber agua durante las comidas puede ayudar a la digestión. Pues yo escuché que dependiendo de la temperatura del agua, es que si te hidratas más o menos, entonces yo quería saber si eso era cierto. Es parcialmente falso, porque no hay ningún estudio serio que hayan hecho utilizando diferentes temperaturas para saber si esto influye en la velocidad de absorción del agua y en el estado de hidratación general. Se dice que hay que tomar agua solo cuando tienes sed. Y esto, según nuestro experto, es totalmente falso. Cuando te esperas a tener sed, es porque tú ya estás deshidratado. Recordemos que este cuerpo es el único que tenemos y hay que cuidarlo. Yo soy Alejandra Carvajal. Al Extremo.